comenzamos con el cuerpito vamos a amasar bien esta porción de masa para forrar la esfera más chica yo usé una esfera número 4 y fíjense estoy llevando todas las imperfecciones que las mantengo húmedas a un sector que ahí voy a poner la esfera vamos a hundir la esfera de telgopor en esa porción de masa y yo trabajo con la mano izquierda subiendo la masa cada uno elige hay gente que lo hace con la mano derecha vamos a cubrir la esferita cerrando esta abertura que queda y cuando tenemos la masa fresca mojada esto se integra más fácil por eso siempre me van a ver con la toallita ahora una vez que ya cubrí la esfera completamente vamos con el resto de masa que me sobra de haber cubierto la esfera vamos a hacer una prolongación estoy elevando todo el sobrante que me va a venir bien para hacer el torso la parte de la esfera es el apoyo donde estaría la panza la cola y la parte esta de la prolongación va a ser el torso y el cuello fíjense que estoy con con el dedo presionando para integrar todas las líneas sí con el dedo y con la humedad porque si esto estaría seco jamás podría integrar en la parte de arriba vamos a sacar una pequeña porción vamos con los dedos de a poco rodeando un sector pequeño que va a ser el cuello de a poquito la masa va a quedar marcada vamos a alisar frotando con la palma de la mano con la yema de los dedos vamos a estirar un poquito estilizar el cuerpo esa curvatura va a ser para atrás y esa saliente que sea para la espalda vamos a hacer justamente en la saliente donde empieza la esfera donde termina la masa digamos ahí vamos a frotar vamos a hacer arruguitas y frotamos y el cuello bueno después vemos si está largo lo cortamos pero voy puliendo para que quede listo redondito esas arrugas quedan en la espalda atrás ya tendríamos listo el cuerpo a este cuerpo le vamos a hacer una zona más clara en el frente la panza en el pechito una forma de pera vamos a cortar en masa blanca masa color piel a esta porción de masa que estiramos con el palo y cortamos vamos a pegarla si en el frente fíjense que yo estoy humedeciendo con la humedad solito se pega tengo las dos masas frescas entonces con la presión de mi mano voy a integrar voy a adaptar esa pera clarita a la forma que tenía el cuerpo que los bordes no queden filosos siempre puliendo siempre siempre frotando para que quede todo suavecito muy bien ya tenemos el cuerpo listo vamos a seguir con las patitas vamos a hacer una sola pata trasera ya van a ver porque vamos a hacer con esta porción de masa una pera que la vamos a estirar un poquito la vamos a estilizar ahí muy bien y la parte grande la vamos a presionar usando un dedo detrás una esfera también podemos usar para darle el formato que va a tener este muslo una vez que esté en contacto con el cuerpo vamos a hacerle unas arrugas justo en la separación del muslo con el piecito un par de arrugas siempre pulo siempre siempre ustedes ven que siempre lo digo vamos a mantener esa piernita fresca que no se seque ahora vamos a hacer dos patitas delanteras fíjense que acá estiro hago un rollito dejando una bolita en un extremo más grande que eso va a ser la mano el apoyo de esta patita en la mesa también le hacemos un par de arrugas siempre todas las arrugas las vamos a borrar con la yema de los dedos más arrugas en la cara interna de cada bracito vamos a ver el otro que sean iguales de largo compensamos a ver si hay alguno más cortito los tiro para que sean iguales bien entonces ahora que ya tengo las patitas el cuerpo vamos a proceder a pegar vamos a pegar la pata trasera del otro lado vamos a hacer una cola enorme por eso esa cola va a tapar la pata la pata derecha en este caso no va a estar porque va a estar en ese lugar va a estar la cola fíjense que estoy probando el bracito lo vamos a pegar de costado al cuerpo fíjate de costado le pongo cola vinílica en la parte alta en el hombro digamos ahí siempre nos limpiamos bien las manos y ahora armó a ver cómo sería la posición con las manitos apoyadas en la base las podemos juntar que quedan hermosas presiono los hombros que esté bien armado que se sienta que es una cosa entera y no que se le salgan las partes el cuello vamos a mantenerlo fresco siempre estaría bueno eso ven ahí ya tengo armadita la posición me falta es la parte del otro la otra pierna pero ahí va a estar la cola mantengo fresco el cuello y ahora vamos con la colita esta cola va a ser grande vamos a hacer estiramos con una lágrima larga que llegue a una punta y del otro lado vamos a girarla y vamos a también sacar punta pero más corta si de un lado es más larga de otros más corta y llegamos a una punta mantengo fresquito el sector más corto ese va a ser el que va a quedar para afuera y el sector largo va a quedar debajo de la del cuerpo del zorrito pero antes de pegarlo al cuerpo le vamos a pintar digamos de blanco el extremo la punta de la cola pero lo hacemos con masa como hicimos con el parche de la panza vamos a cortar un rectángulo y en uno de los lados largos vamos a hacer pequeños cortes son triángulos que hay que sacar no hace falta que sean idénticos fíjate que yo a propósito estoy haciéndolo irregular bien los pedacitos esos los retiramos los vuelvo a amasar los tapo mantenemos limpio vamos a repasar el corte que haya quedado prolijo porque esto va a quedar muy expuesto bien los cortes que no tengan esas de barbas los ángulos limpios me ayudo con la estequita y porque hasta ahí no no me llega el dedo limpios los cortes fundamental ahora acá vamos del lado del revés vamos a humedecer fíjate que se va ablandando la masa y queda como pegajosa ese es el punto justo para pegar esta pieza a la cola fíjate que ahí se va ablandando ves como se me pega en el dedo eso significa que se va a pegar bien en la masa que está fresca encima entonces se va a pegar muy bien con los cortes para arriba vamos a envolver la punta la más corta que es la que queda para afuera y ahí de a poquito vamos adaptando fíjate que la masa se va adaptando se estira no pasa nada si se te hace algún fruncecito después vamos a pasarle el dedo como para integrar no te preocupes lo que sí vamos a cortar todo este excedente de blanco porque nosotros hicimos un rectángulo y tenemos que sacar lo que sobra con una tijera vamos a sacar la unión va a estar abajo de la cola así nadie se va a dar cuenta qué es lo que pasó ahí con el dedo húmedo voy a frotar froto froto para tratar de disimular esa unión esa puntita que quede prolija porque es lo que va a quedar bien afuera bien visible vamos a darle un poquito de ya de curvatura doblamos tengo que pensar cómo cómo se va a relacionar esta cola con el cuerpo del zorro la punta larga va debajo del cuerpo y la punta curva va bueno aparece por el frente al lado del brazo por eso si lo hubiéramos hecho la pata trasera iba a quedar totalmente tapada por la cola bien prolijita esa puntita y en todo el lugar donde quedó marcado por el cuerpo ahí le voy a poner con la vinílica bien vamos a colocar el cuerpo si como ya lo habíamos probado antes y calzó perfectamente ahora voy a pegar esto tiene que quedar bien firme fíjate yo presionó presionó sin marcar siempre trato de no marcar en todo caso después puló el sector que quedó con el dedo pero tiene que estar prolijo y una que sea una cosa entera que esté bien sólida el muñeco que no se salgan las partes fíjate que presionó de vuelta una y otra vez bien vamos a hacer la cabeza con dos esferas si estas son número 5 una la corto a la mitad y la otra fíjate me quedo solo con una parte central finita entonces a la que corte a la mitad la vuelvo a unir pero con esa partecita ese plus que le agrego de la segunda esfera para hacer ovalada la cabeza si para que no quede redonda vamos a estirarla un poco como sujeto esto no hace falta pegarla ni clavarla con escarbadientes solamente con una vueltita de cinta yo uso cinta de papel no hace falta cubrirla muchas veces porque después cuesta atravesar el alambre o el palito así que con una vuelta ya está vamos a limpiar todo que estas miguitas de telgopor después se pegan en la masa y no queda lindo muy bien ya tengo lista la masa la esfera que está alargada fíjate vamos a amasar esta porción de masa y vamos a forrar así como hicimos con el cuerpo pero ahora es más grande es una forma más estirada vamos a usar una toallita nueva que esté bien limpita la volví a humedecer fíjate como mojo la masa para que para que ahora la bolita se adhiera bien mira vamos a presionar tengo que forrar esta esfera que tiene ese plus en el centro entonces quedó como ovalada un poquito y lo mismo que hicimos con el cuerpo vamos a ir subiendo yo uso la mano izquierda para subir y la mano derecha solamente sostiene pero vos si lo quieres hacer al revés hacelo como te más que mejor te resulte esto lo voy subiendo siempre humedeciendo para que ahora al encontrarse todas las masas sea más fácil que se peguen si yo con el calor de mi mano estoy secando la masa me va a ser muy difícil casi imposible integrar las masas cuando se juntan arriba cubriendo la esfera entonces siempre me vas a ver que estoy con una toallita húmeda yo tengo las manos frías de todas formas uso la toallita imagínate la gente que tiene las manos calientes tienes que usarla con más frecuencia todas esas marquitas de la esfera las vamos a retirar presionando fíjate yo hago fuerza además trabajo con la masa dura me gusta trabajar con la masa que no esté muy blandita saco todas las basuritas que pueden haber quedado ojo con la prolijidad y la limpieza bueno ves que tengo mucho menos resto mucho menos masa en la prolongación en el cuerpo me quedó más grande acá tengo más cortito tengo menos sobrante en relación lo que hago es integrar todo unir todas esas líneas ese encuentro de masas tiene que desaparecer entonces gracias a la presión que hago y con la masa mojada todas esas líneas se integran por eso te digo si esto está seco por más que presione y presione jamás se van a integrar estoy emprolijando ese sector de la unión que es la parte justamente de la de las mejillas de la nariz es el frente de la cara entonces es importante que hayamos integrado todo ahora vamos a hacer esa hindidura en el sector de los ojos bien con el dedo con el dedo pulgar tanto de un lateral como del otro fíjate que esta hindidura va también hasta el costado no es solo de frente bien frotamos frotamos y vamos a ver que ahora estoy llevando la masa de la mejilla la estoy estirando de a poquito ves son movimientos de a poco estoy llevando hacia una punta al costado de la cara fíjate que de a poco lo hago varias veces insisto insisto entonces es lo que tenemos que hacer de los dos lados mira primero presiono la hindidura y con la yema del dedo voy de a poquito estirando la masa hacia afuera vuelvo a marcar la hindidura para que se note más la saliencia de esa masa que va a ser esos pelitos que tienen a los lados estos zorros bueno vamos a ver lo de más cerquita vamos a hacer más profunda esa hindidura y a poco yo no pretendo hacerlo todo de golpe voy de a poquito con pequeños marcas que voy haciendo fíjate que ahora estoy separando la parte de la trompita de la nariz con los costados de la cara ves mira por eso te digo que vos también lo hagas así lentamente estoy buscando la hindidura la entrada de los ojos profundizando ese sector que me gusta que quede así marcado bien profundo y ahora estoy haciendo una leve separación entre la zona central que es el hocico digamos la nariz de estoy separando de los costados que son esas esas mejillas que terminan en punta bien no hay una separación muy marcada entre la punta de la nariz con las mejillas pero se nota que hay una pequeña entrada fíjate acá arriba de los ojos en la frente le vamos a hacer como si fuera un hueso un huesito curvo como si fuera así un techito esto lo hemos hecho en varios muñecos a mí me encanta vas ajustando vas puliendo todo a la vez buscando de no deformar nada de lo que hicimos antes porque no por agregarle detalles voy a perder los anteriores cuidemos eso y todas las marcas que puedan quedar en el cráneo todo eso lo voy a borrar no se preocupen lo vamos a pulir vamos a ponerle los ojitos mira vamos a usar un bolillo bien separados los ojos para hacer este zorro del bosque vamos con la yema de los dedos a suavizar un poco esos filos que me deja el bolillo lo suavizamos profundizamos el sector detrás de la nariz para que quede bien respingado y así queda divino ese perfil muy bien a ver fíjate que le puse un poquito me puse yo un poquito de crema en los dedos para ir suavizando ahora vamos a pegar una nariz negra que por eso limpio la punta para que la grasitud de la crema no haga que se me separe vamos a ponerle un poquito de cola vinílica y la nariz va a ser negra y así ovaladita presionamos y ahí ya se queda bien firme bien entonces vamos a ponerle los ojos que estoy usando estos ojos que este artículo 7 que simulan las perlitas vieron cuando le ponemos la perla con lo que además tiene un brillito como una luz si ustedes no tienen estos ojos pueden poner las perlas o hacer con masa negra bolitas y dejarlas secar así las podemos enterrar si acá están las perlas ustedes usan lo que tengan bien adentro vamos a despejar un poco la masa en la parte superior y le hago esa diagonal viste con el dedo despejamos la masa de la parte de arriba del ojo y hago la diagonal esa muy bien bien vamos a hacerle unas arruguitas como si fueran pelitos a los costados donde están esas puntas de los cachetes y ahora hay que pintar la parte de abajo del hociquito de blanco vamos a usar polvo polvo de pétalos puede ser tiza rayada siempre de buena calidad para que quede bien blanco si no también lo puedes hacer como hicimos el parche de la panza y de la punta de la cola se puede hacer con masa como vos quieras entonces sería pintar de la nariz para abajo lo estoy haciendo con el dedo en vez de con un pincel con el dedo hago más presión entonces como que la masa fresca se nutre de este polvo y queda más impregnado queda más blanco para lo que es el límite voy así a usar un pincelito porque se nota bien el límite de lo que es blanco a lo que no es blanco acuérdense que puedo seguir insistiendo con el blanco las veces que quiera para que quede más blanco todavía en la parte del color del cuerpo del zorrino que es un beige bueno voy a hacer esto para que se note más el cambio de color con el blanco vamos a pintar el encuentro la parte de color piel del zorrito vamos a tonalizarlo con un tono más oscuro a mi masa que es un beige más oscuro un naranjita también alrededor de los ojos como siempre hacemos para dar la profundidad estos pinceles que uso tienen que ser de pelo blandito que no me marquen acuérdense que estoy trabajando en la masa fresca está recién hecho no tiene la cascarita todavía también lo puedo hacer cuando ya se haya secado para las que recién empiezan es como mejor esperar a que se seque si quieren le hacemos unas pestañas con lápiz acuarelable negro unas poquitas arriba que salen del ojo hacia los alrededores también una ceja por encima de ese huesito que le habíamos hecho es fundamental que el lápiz sea acuarelable para que escriba sobre la masa si no no va a escribir si quedó alguna zona de claridad pintamos con tiza negra vamos a poner un palito que sostenga la cabeza ese palito tiene que entrar en la esfera que está abajo tenemos que sentir que ingresó en la esfera y ahora vamos a insertar la cabeza que la pongo mirando de costado si no la pongo mirando de frente la ponen así torcida con mirando hacia el costado donde está esa cola grande que le hicimos bien presionen bien el cuellito tiene que estar fresco fíjense que no esté muy largo si no le cortan un pedacito que si no no queda lindo vamos a hacerle las orejitas vamos a hacer las dos juntas y después las cortamos a la mitad miren esto entonces de una bolita vamos a hacer una lágrima y del otro lado de la punta del otro extremo sacamos otra la otra puntita vamos a empezar a aplastar todo sobre todo el centro dejando un borde grueso que queden prolijas y que quede simétrico porque como lo vamos a cortar al medio así nos quedan parejas las orejas ahora cortamos recto cortamos en el medio muy bien y ahora puedo seguir profundizando un poco el hueco la parte central siempre los bordes más gruesos dejando un borde gruesito froto con los dedos bien 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 y en el corte que hay un espesor de masa en ese espesor le vamos a poner cola vinílica bien solo en el espesor entonces vamos a apoyar las orejitas bien atrás fíjate que estoy dejándole muchísima cabeza libre adelante mucha frente yo sigo apretando la oreja porque los zorros tienen orejas grandes bien nos aseguramos que esté bien pegado si tenía crema vamos a limpiar el sector vamos a pegarlo de forma simétrica apoyando ese espesor contra la esfera contra contra la cabecita y sigo apretando acuérdense las orejas grandes del zorro las dos a la misma altura las dos bien pegadas bien pegadito ahí acercando bien la masa de la oreja a la cabeza ahora vamos a pintar con tiza negra no va a ser un zorro hasta que no le pintemos las puntas de las manitos y las puntas de las orejas con este negro van a ver cómo va a cambiar es divino un pincel siempre todo seco pincel seco siempre me descargo en mi mano después me limpio no pasa nada y vamos a darle este ahumado a las puntas tanto de las manitos como de las orejas al principio uno dice uy no no sé si va a quedar bien pero les aseguro que sí porque si no parece un gatito cualquiera con las puntas pintadas oscuras de las orejas ya no voy a tener dudas de que es un zorrino fíjense que la masa está fresca y absorbe muchísimo todo lo que es las pinturas con polvo solo las puntas que se vaya esfumando hacia adentro tanto en el frente como atrás vamos a hacer una pluma unos accesorios mira estoy haciendo con rosa una lagrimita larga que en la parte redonda de la lágrima ahí vamos a hacerle un rollito corto y después con alguna esteca larga vamos a presionar para destacar mira a ambos lados de una línea que me imagino en el medio a ambos lados presiono para que esa línea es esa nervadura central aparezca le vamos a hacer rayitas como las plumas viniendo de atrás rayitas una al lado de la otra vengo desde atrás para que quede más natural muy bien incluso le podemos sacar unos triangulitos a ambos lados uno por un lado otro que no sea simétrico bien y ahí ya tenemos una plumita también vamos a hacerle como una coronita como que fuera no sé alguna hierba alguna enredadera es un rollito verde que estoy mojando mira me humedezco las manos voy a humedecer ese rollito para que se ablande y se se pegue entre sí mira vamos a doblarlo a la mitad y vamos a enroscar enroscamos no hace falta que sea algo perfectamente simétrico porque justamente es una es algo de plantas la vegetación que incluso vamos a hacerle algunos puntitos miren ya con esta humedad que tengo en la masa se va a pegar a la cabeza igual le pongo un puntito de cola vinílica en donde va a estar la unión de esta vuelta de esta cosita verde así presiona y ahí le vamos a poner después unos adornos pero miren con alguna punta vamos a como a romper un poquitito que no parezca una trenza sino más vale como esas enredaderas queda más natural ahí está y que le puedo poner en el encuentro sobre una brejita le podemos poner estas florcitas que siempre usamos flores de papel que esas alambritos no los corto al ras para que me sirvan para clavarlos hojitas del mismo color verde vamos armando el arreglo floral a gusto fíjate que acá hice como unas también unas como si fueran enredaderas no sigo adornando con estas flores que son super super prácticas y que quedan tan lindas con la vinílica siempre que esto necesitamos sí o sí pegarlo la pluma que a la pluma la vamos a tonalizar quieren un poquito que está muy lisa yo la tonalicé con varios tonos rosado también un poco de gris con los restos que me quedo del pincel de pintarle las orejitas de verdad queda bien que la pluma no sea toda pareja entonces la vamos a pegar desde atrás por detrás de esas florcitas y ustedes van a decidir hasta dónde adornarlo pasa que esto es tan lindo que uno lo quiere llenar de flores le puse un moño atrás en la cola con una florcita y fíjate que así como tonalizamos la cara con este naranjita lo mismo hice con todo el cuerpo todos los detalles los rincones las superposiciones adentro de la oreja queda mucho mejor tonalizado vieron cómo cambia mira acá le puse un alambre de las florcitas mismas es cuestión de ingeniarse con lo que uno tiene y armarse sus adornitos y ya la tenemos este zorrito que para mí es una zorrita espero que lo hagan y que lo disfruten un montón que se